Mi secreto es, he tenido una aventura con una mujer casada. He tenido una aventura con una mujer casada. Sofía Cristo sorprende con su secreto en Secret Story. Sofía, tras su momento tenso en la Casa de los Secretos con Miguel Frigenti, fue expulsada por la organización del programa por sobrepasar la línea. Con el de la DJ han quedado dos secretos al descubierto en la nueva entrega de Secret Story. Me han dado la extrema unción que pertenece a Miguel Frigenti. Pero centrémonos en el secreto que ha desvelado Sofía. He tenido una aventura con una mujer casada. Este es el secreto que mejor ha guardado Sofía en su estancia en la Casa de los Secretos y que hoy, por fin, se ha descubierto. La hija de Bárbara Rey se ha abierto sobre esta aventura con una mujer que no es conocida, según ella ha asegurado. Hace unos años tengo un flechazo con una persona que tiene su pareja. Tiene un niño, nos pillamos y no llega a pasar nada. La relación se corta por el siguiente motivo. Su marido se entera del comienzo de romance y a lo largo de los años no nos volvemos a ver y hace no mucho tiempo nos volvemos a reencontrar. Sofía explica que en estos años han mantenido el contacto con algún mensaje, pero hasta hace poco no se habían vuelto a ver. En ese momento nos damos un beso y sentí que estaba en casa. Es muy bonito. Las dos nos enganchamos y pasó de ser una aventura a algo más. Y con todos muy atentos, sigue profundizando. Se vuelve a destapar toda la historia, ella no estaba enamorada. Esto duró unos meses y al final, se descubre todo el pastel y ella se supone que lo iba a dejar todo por mí. Hasta que en el confinamiento, la dejo e intento rehacer mi vida. Además, la DJ explica que rompe la relación porque ella sigue con su marido y le miente. Me hace creer siempre que iba a estar conmigo y era mentira. Esto es lo que me decía siempre. Ya me lo decían todos mis amigos. Hasta que me armé de valor y corté esta relación. Sofía asegura que quería estar con ella de una manera seria. Estaba tan pillada que hubiera echado para adelante con todo, con ella iba a muerte. Y cuenta que ha aprendido de todo esto. Nunca más volver a estar con una persona que tenga pareja, respetarse y respetarme a mí misma. Ayer durante la gala del concurso y en directo, Fiamma recibe los mensajes de Sofía Cristo y Miguel Frigenti. Así es. Fiamma ha recibido un mensaje de ánimo de su excompañera Sofía Cristo con el que incluso se ha emocionado. Lo estás haciendo genial. Tienes que darlo todo porque me encanta verte en la casa. Que sepas que para mí eres el descubrimiento. Desde fuera me doy cuenta de que debería haber disfrutado aún más contigo, pero estoy segura que fuera resolveremos nuestros asuntillos pendientes. La canaria le ha agradecido el mensaje. Te quiero un montón, me da mucha fuerza. Te echamos mucho de menos. Y no ha querido muy concisa, aunque si ha bromeado cuando Jordi González le ha preguntado por los asuntillos pendientes entre ellas, los nuestros, que nos gusta mucho hacer el tonto. Ya veremos si lo contamos una vez fuera. Sofía también ha contestado en plato. No me he dejado llevar con ella y he reprimido ganas de ciertas cosas, por las dos partes y al salir me he dado cuenta de las personas que están o no. Pues bien, este es el secreto que guardaba Sofía Cristo. He tenido una aventura con una mujer casada. Seguiremos atentos a ver que más secretos se siguen revelando dentro de la Casa de los Secretos. ¿Sabes alguno? Sí, pues cuéntanoslo si te apetece. Déjanos un mensaje. Si quieres estar al día de todo lo que pasa en el reality de la última tentación y en la Casa de los Secretos Secret Story, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!